Buenos días, con amor y alegría, hoy vamos a ver la unidad 7, Bolívar en el estierro. Ideas del libertador, Simón Bolívar, causas que llevaron al estierro los detalles de la campaña admirable y la crítica que hizo el sistema colonial mediante la Carta de Jamaica. Octubre de 1812, Bolívar llega por primera vez de Cartagena de India, procedente de la Guayra y Curacao. Era su primer exilio, llegaba triste y abatido después de lo que acababa de vivir. Los terribles sucesos de aquel año. En marzo había tenido que sufrir el terremoto del Jueves Santo, auxiliando a numerosas víctimas. La campaña admirable, el 8 de enero de 1813, ocupó Simón Bolívar en la ciudad de Ocaña, después de haber terminado su vez con éxito las operaciones en el Bajo Magdalena. El 4 de mayo salió de San José de Cúcuta. El mismo día salió de Bailadores, La Vanguardia, rumbo a Mérida. Bolívar organizó sus fuerzas. El plan inicial de Bolívar para la ejecución de la campaña era una ofensiva de dos direcciones. Una columna con Rivas y debía seguir por San Cristóbal, Selva de San Camilo y Varinas. Después de liberar estas provincias, se reuniría con el grueso en Guanare o Aure. Esta columna tenía además el encargo de sacar la provincia de Varinas, ganado y dinero. Próxima clase y diario político y social de nuestro libertador Simón Bolívar. Gracias.